Perfecto, senadora, por favor, por acá. Senadora, bueno, finalmente se comenzó a tratar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Qué balance hace del diálogo el día de hoy? Bueno, lamentablemente me parece que es un diálogo, como todos los que venimos teniendo en este Senado, casi infructuoso, porque cuando uno tiene posiciones políticas tan tomadas, es difícil encontrar una síntesis objetiva. O sea, no se puede ni siquiera soñar una decisión mayoritaria atendiendo los criterios de objetividad que necesita un tema tan trascendente como este para la República, en lo que concierne a la división de poderes, al Estado de Derecho, a la independencia, al Poder Judicial, si es que estamos tan imbuidos de premisas políticas partidarias, y si tenemos tan marcados los lineamientos, la bajada de línea, como decimos políticamente, de nuestros líderes. Que es lo que está ocurriendo con la oposición. O sea, defender la presidencia del Consejo de la Magistratura en manos del presidente de la Corte Suprema, hablando en criollo, es como poner el zorro a cuidar las gallinas. O sea, si todo lo que ha pasado en los últimos años en Comodoro Pi, en esa parte de Comodoro Pi, que fue ya la degradación extrema del Poder Judicial y del descreimiento total de parte de la ciudadanía, de la justicia, presidirlo ahora por un presidente de la Corte Suprema, que fueron cómplices y funcionales, digamos, a todo este proceso desgraciado, es como blanquear todas las irregularidades, todo el laufer, o sea, toda la mugre que se hizo en esta parte del Poder Judicial Federal durante los años del gobierno de Macri, y que todavía lo estamos padeciendo. Entonces, la verdad que da pena, da mucha pena y mucha impotencia como ciudadana, ya no hablo como senadora, como ciudadana, porque, insisto, mientras estén tan politizados partidariamente y tan guiados o tan presionados o tan seducidos por el establishment, por ese poder económico fuerte que nos está, digamos, dando combate por todos los extremos que ustedes se puedan imaginar, no vamos a poder llegar a una solución objetiva posible en beneficio de toda la República y sobre todo de los ciudadanos, de los justiciables, de quienes tienen derecho a acceder a la justicia independiente, que los juzguen, que les respete el debido proceso y que dicten sentencias acorde a derecho. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchamos la palabra de la sanora por la provincia del Chaco Inés, Platí, Vergara, quien...